Lo que pasó en las detectivas de... ¡No hablemos! ¡No tengo nada que hablar con ustedes! ¡No hablemos! Es que la piernita no fue... ¡Dígale a su moza! ¡Que venga y se la sobe! ¡No, pues venga! ¡Venga, no sea injusta! ¿Injusta? ¿Injusta? ¿Ahora la injusta soy yo? Pues sí, porque desde que oficializamos esto yo no he tenido nada con nadie. ¡Ah, o sea que antes de que fuera oficial me tenía la espalda llena de mozas! ¡Hable! ¡Ya me robé, hermano! Usted es un bobo. ¿No se da cuenta que esa mujer jugó con usted solamente para echar a la jefe de Penagos? ¿Y a Navas? ¿Ah? ¿Y a usted le importa eso a cinco, cierto? Eso es lo mucho que usted estima a sus amigos. Mira, hermano. ¡Ah! ¡No! ¡Me joda más, hermano! ¿Esto es que, hombre? Pero, don Diego, la verdad... No, no, ya dije que no. No quiero a Víctor en este caso y punto. Por favor, no peleemos por eso, ¿sí? Acérdate que es que me encanta. Acérdate que yo le encanto también. Bueno, no. Anda, mira, mira. Sí, 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 ya la tengo. Bien, bien. Salga, Durkiza, seguros. Nos vemos afuera. Chao. Ahora sí, mono careconejo. Vamos a ver qué escondo. ¡No puede ser que no estoy viendo! ¡Ay, no puede ser! ¡Está tan estallada! Ya me estás asustando. ¿Dónde? Ok. No, no, no. No entremos en pánico. No entremos en pánico. Debe ser que estoy alucinando porque estoy en shock de todo esto que estoy pasando. Todo va a estar bien. No entremos en pánico. Yo soy una mujer muy racional. Y yo voy a estar... Yo voy a estar bien. Todo va a estar bien. Ya, Camila. Mira, no hay nada. De verdad. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no entras? ¿Te acuestas? Mira, si quieres, tómate una papita de esas para dormir. Tengo que amanezcas mañana como nueva. Te faltas descanso, mi corazón. Mira, a ver, viento tan sur. Ay, no. ¿Detrás del árbol? No, mira. Es que estoy sintiendo cosas súper raras, Tatán. Siento... Siento que... Que él está cerca de mí. Que me está siguiendo. Que me está haciendo telepatía del más allá. Eso está terrible. No, no, mira, Camila. Esto hay que resolverlo de una vez. ¿Sabes qué? Te recuerdo en un rato. Pero me encantaría que me dieran una prueba. Por lo menos para empezar a confiar un poquitico en él. Pero quién sabe si eso va a pasar algún día. Dígame, detective. Ya tengo al tipo en la mira. Procedo. Le llegó la hora, señor Cáceres. Tu hombre de confianza en este momento está arreglando todo con la gente del S2 para delatarlo. ¿Y usted cómo sabe? Porque en este momento están montando un operativo para su captura. ¿Usted me está hablando en serio, detective? Llámelo y confírmelo usted mismo. En este momento está en el lavadero de carros rodeado de detectives del S2 que obviamente no va a haber. Detective, menos mal que era usted. Sáqueme de esta, ¿sí? Baje el arma. ¿Cómo así, detective? Baje el arma. Ah, ya me las pillé. Esta escuela maldita que me vendió, ¿no? Navas. Donde la prueba se haga negativa sabe lo que pasa, ¿no? Pues, claro. Que el niño que estaba esperando la detective Rico no era suyo. Exactamente, hermano. Exactamente. Señor García, aquí están sus resultados. Suerte. ¿Qué? Negativo. Ey. Negativo. Negativo. Sí. Jefa. Negativo. La primera prueba de mi inocencia. Chabela me va a perdonar. Yo necesito creerle. Me ama. Me ama, ¿sí? No me odio. Ay, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a odiar? Mi García. Mi García. Mi García. Mi Negra. Mi Negra. Mi García. Mi García. Mi García.